Semana movida, Lali, ¿eh? Tremendo. ¿Tuviste en la marcha? Estuve al final de la marcha. Lamentablemente no llegué al acto, ¿no? Porque ya había terminado cuando llegué, pero sí pude escuchar algo al final y, bueno, por supuesto, vi la desconcentración y fue muy impresionante, realmente. Sí, descomunal. Charlábamos con gente por Twitter mientras se iba armando, ¿no? Y yo cuando vi el grueso de la gente entrando por la autopista era una imagen impactante porque venían por una sola vía de la autopista, ¿no? Ocupando todos los carriles y era tremendo porque se veía la autopista vacía y esa vía toda repleta de gente. Era emocionante. Bueno, vamos a tener un poquito el discurso de Goyaski que fue, creo, sintetiza bastante lo que todos pensamos. Lo tenemos a Guillermo. Acá me está avisando Guillermo que ya está disponible. Así que, bueno, ¿sabes con qué me gustaría empezar? Decima. Lo que me estabas contando hoy antes de arrancar el programa con la causa Nisman que ha habido unos movimientos extraños y cosas que se movieron bastante en esta semana y que han cambiado un poco el panorama. Sí, han cambiado el panorama, pero puertas adentro, por supuesto, porque todo esto los diarios oficialistas no lo cuentan. Esto solamente lo podés ver en tiempo y en ese tipo de medios. O lo podés escuchar acá, únicamente. Y contanos. Bueno, no sé si sabías que se está por hacer una doble reconstrucción basado, por supuesto, en las teorías. Lo pongo entre comillas porque realmente no hay nada que avale la teoría del crimen. Pero se van a hacer, de todas maneras, dos reconstrucciones de la noche de la muerte de Nisman. Una basada en un suicidio y la otra basada en un crimen. Cuando eso suceda, va a salir a la luz lo que todos esperamos, que es que no hay elementos que prueben que hubo una segunda persona. Básicamente, eso demuestra que no hubo crimen. Pero más allá de eso, hubo muchos datos, por ejemplo, que no se pudo realizar la pericia, la autopsia psicológica, como se dice, porque no tienen elementos. Claro, esencialmente recordemos que una autopsia psicológica no es como una autopsia médica que se trabaja sobre el cuerpo. En una autopsia psicológica se trabaja sobre elementos, sobre filmaciones, grabaciones, cosas que ha escrito, o tweets, o posteos en el Facebook, y no hay elementos para probar ni una cosa ni otra. No hay elementos y, sobre todo, no hay datos anteriores, no hay historias clínicas, no hay nada con lo que se pueda comparar ni hacer esa pericia. Por lo tanto, fue frustrada. No se pudo hacer. No se pudo hacer, se pudo determinar que no se puede determinar lo que pasó por su cabeza en ese momento, ¿no? Claro. Pero la querella insiste con que no hay elementos para determinar que tuviera un comportamiento suicida, pero esa pericia no se pudo hacer. Por lo tanto, tuvieron que reconocer que no se pudo hacer, ¿no? Ahora, a todo esto Clarín, por supuesto, tituló que la pericia psicológica determina que no tenía perfil suicida, lo cual es una falacia, ¿no? Por supuesto. Claro, no determina nada la pericia psicológica o no se pudo hacer. Bueno. No se pudo hacer. Pero estamos acostumbrados a las mentiras de Clarín. No, no, por supuesto. No, ninguna afirmación de Clarín puede ser tomada demasiado en serio. Sin embargo, me contabas también que han aparecido otros elementos que no son de la pericia psiquiátrica o psicológica de Nisman y que tienen más que ver con su pericia contable, ¿no? Sí, sí, que en realidad esto ya lo sabíamos, pero por debajo, ¿no? Nada oficial, porque esto no fue publicado. Pero hay algunos datos que sí hay que recordar, que por ejemplo los últimos movimientos que hizo Nisman con su computadora fue entrar a la una de la madrugada a su cuenta de dólares en New York. Cosa que me parece que como mínimo es sospechoso. ¿Se fijó cuánta guita tenía en Nueva York? Se fijó cuánta guita tenía, también hubo muchas llamadas. No sabemos si hubo algún depósito o alguna transferencia. Eso no lo sabemos, ¿o sí? Sí sabemos lo que tenía. Tenía depositado más de 600.000 dólares en esa cuenta. Su madre era la cotitular de esa cuenta, junto a Diego Lagomarsino. Eso sí se supo después, ¿no? Bien. Cosa que también es un poco extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, el día que se produjo la muerte hubo una serie de comunicaciones por Nextel, que eso sí está determinado, que por eso lo sabemos, de inteligencia desde las 9 a las 23. Aparentemente la muerte fue entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Y esa noche, entre las 9 de la noche y las 23, hubo varias comunicaciones entre Nisman y el Departamento de Inteligencia. Entre ellos, Estiuso, Massino, Possino y Milani. Y eso fue detectado por las celdas de Nextel, porque Nextel tiene esa posibilidad. Claro. Y eso fue probado por una división de la Policía Federal. Bien. O sea, que eso es oficial, lo que pasa es que no está... Eso es lo que no trasciende, lo que sí es. O sea, es, pero no trasciende. Eso es así, pero no está informado. O sea, eso la gente no lo sabe. Bien, vos sabés mi teoría con respecto al caso Nisman. A ver, yo en mi teoría, y esto creo que se sabía porque salió publicado en un diario israelí, que Nisman trabajaba para la Mossad, que es la inteligencia israelí. Dicho por ellos, nada. Obviamente es un informe de un diario y también debe tomarse con pinzas, pero eso es lo que le informaba el diario israelí. Yo, mi teoría es que Irán, perdón, Israel necesita una excusa, la viene buscando por muchos lugares en el mundo para culpar a Israel por algo y iniciar de esa manera algún tipo de acción bélica, ¿sí? A Irán. A Irán, ¿sí? Que es su principal enemigo en Medio Oriente, digamos. Y nunca la encontró. Todas las causas se le cayeron. Y la única que le queda ahora en pie es la causa de la Embajada y la AMIA. Exacto. Entonces, el hecho de intentar reflotar esa causa es una orden directa del Departamento de Estado de Israel. Esa es mi teoría, no lo puedo probar de ninguna manera, lo puedo probar. Sí, no, igual, de todas maneras sabemos la conexión entre eso y, aparte, la cuenta de Nisman, una de las cuentas que se le encontró en Uruguay, tiene movimientos de Israel. O sea, tiene depósitos directos de Israel, lo cual no tiene mucho sentido si no fueras tu empleado, ¿no?, de la Embajada de Israel. ¿De Israel, desde el país Israel o desde la Embajada? Se supo que, porque por ahí quería yo, era un pariente de Israel. Bueno, eso no lo puedo determinar, pero sí hubo depósitos desde Israel hacia la cuenta de Nisman en Uruguay. Ajá. Así que, bueno, eso por lo tanto ya, como mínimo, es extraño. Sí, ni hablar. Después la Fiscalía también se entrevistó tres veces con el FBI, con uno de los máximos referentes en la Embajada, para que abrieran el contenido de los mails de Nisman. Pero la querella, encabezada por Arroyo Salgado, se niegan a desclasificar, por así decirlo, todos los mails. Increíble, ¿no? Y el FBI mismo nunca aceptó abrir ese contenido. ¿Por qué? ¿Cómo se va a negar el FBI a abrir ese contenido? Es extraño todo eso. Bueno. Entonces, ahí hay algo... Ahí es donde entra toda mi teoría de que todo eso es relación entre las naciones. Y nada, ya sabemos la relación que existe entre Israel y Estados Unidos, el Mossad, FBI y CIA. O sea, bueno, eso va a quedar perdido, calculo yo, en la nada de la no investigación. Y se seguirán echando culpas sin haber declarado nunca nada. Bueno. Sin haber declarado nunca nada. Claro. Acá hay algo que cuenta el periodista que es muy inteligente y muy preciso en sus datos, que es Juan Alonso, es un periodista de judiciales de tiempo, que dice que cuando el cuerpo de Nisman yacía en el baño, su madre le dijo a un investigador, sabemos que era una mujer muy fría, ¿no? Que cuando llamó al 911 dijo, sí, mi hijo está muerto en el baño. O sea, algo así. Y ella, cuando estaba el hijo muerto en el baño, dijo, no rompan los muebles porque son alquilados y yo soy la garante. ¡Oh, qué horror! O sea, estamos hablando de la madre. Bueno. Y además, sin contar que, porque no sé si esto nos estábamos olvidando, algo muy importante, que Nisman tenía tres cajas de seguridad en tres bancos, acá en la ciudad de Buenos Aires. Esas cajas fueron completamente vaciadas por la madre cuando estaba llorando supuestamente la muerte de su hijo. Entonces, nada, tenemos un caso bastante extraño. Extraño. Bueno, te propongo una canción. Sí. Sí, déjamela elegir a mí porque mientras vos me contabas quise elegir una canción. Dale. Y después de eso ya lo tenemos a Guillermo, así que vamos a contar un poco algunas cosas del curso económico del país y seguramente alguna cosa política también, algunas de las noticias de la semana. Tenemos un par de notas. Quiero pasar nuestro resumen de Macri en tres, nuestros amigos de Macri en tres, que el de esta semana es realmente fabuloso. Y bueno, nada. Así que bueno, vayamos a un tema y después ya estamos saliendo al aire con Guillermo. Hola. Hola. Bueno, no tenemos, no tenemos... Hola. Ahí está Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Increíble, increíble. Bien, bien. A veces pasa, ¿viste? Así es lo digital. No, no pasa. No, aparte de... Se está escuchando los sonidos del silencio. Hermoso tema. Ah, exactamente. Bueno, me parecía que tenía que ver con el silencio de la pericia psiquiátrica al pobre de Nisman, ¿no? Sí. No, increíble lo que ha explicado Lali, realmente insólito. Bueno, yo leí las 297 hojas de la denuncia de él y la verdad fue un mamarracho. Un papelón. Lamento lo que le pasó, pero que sí realmente que lo lamentable es que no se investigó por qué lo llamaban a cada rato para que el tipo vaya a declarar cuando hay división de poder en esta Argentina. ¿Qué tenía que ir al Congreso él? Claro, no tenía nada que ver. Eso era potestad de la justicia. Claro, y las denuncias se hacen en la justicia. Aparte, él no puede aportar algo más de lo que no aportó la justicia en el Congreso. Es una locura lo que hizo. Lo que pensaban hacer, perdón. Pero a mí que los atosigaron y como no tenía elementos, bueno, de alguna manera pasó lo que pasó, ¿no? Sí, es más o menos la teoría de todos. Bueno, Guillermo, te quiero aprovechar que estás acá y que sabes mucho más que yo. Bueno, tenemos una semana económica, no sé si muy movida, pero sí muy triste. Todos los indicadores dan números negativos. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Y bueno, nada, no sé por dónde querés empezar, pero para mí la inflación es como el tema central de lo que pasó en estos últimos días. Sí, no, no, es una locura, una locura que no se pongan a trabajar sinceramente en tratar de erradicarla, porque no es tan difícil. Por supuesto, esto es un mal de mucho tiempo, pero ya pasamos, sobrepasamos el 2002, que fue 40,9. O sea, hoy estamos ya arriba del 45 y no para, o sea, y si va a parar va a ser por retracción, porque hay una gran retracción. Y ahí, por ejemplo, uno ve que los supermercados con tal de vender, venden un producto quizás que vale 40 pesos, te lo dejan en 25, si vos compras 3, por ejemplo. Claro. Entonces, la persona que no puede comprar 3, la está pagando 45 pesos y la otra lo paga 30 pesos, 25 pesos. O sea, acá hay una total desintegración de todo lo que es trabajar para la gente. O sea, por supuesto, la gente que tiene a lo mejor una tarjeta de crédito puede pagar a lo mejor a 6 meses, pero llevándose 3 elementos. Pero la persona que está día a día, que tiene que darle la leche a los hijos, y bueno, lamentable, una leche que acá estaba, digamos, entre el agua, hace 2 meses atrás, en 10 pesos, hablo de las 2 marcas más famosas, hoy está 26, 26, 130%. Sí, yo acá lo pagaba. Y que no lo diga. 12 mangos pagaba la leche acá en el barrio. 12 mangos, en noviembre. Sí, sí. Tremendo. No, y acá te digo, te digo más, acá hace 2 meses atrás hubo una oferta de las 2 grandes marcas, y se estaba comprando, por eso te digo, hace 2 meses se estaba en ofertas, yo vivo con mi señora, pero a veces entre nosotros ayuda a otra gente, y compraba en cantidad y me salía 10 pesos, y hoy está 26. O sea, la misma leche, la misma caja, la misma marca, no es que estamos cambiando, estamos hablando del 130%, entonces, esta es una de las locuras más grandes. Sí, explicaste a Triaca, que dijo que la inflación bajó estrepitosamente estos últimos 4 meses. Sí, y Prat-Gay, que dijo que ya no es un tema. No, yo creo que estos muchachos, acá hay un gran problema, hay un gran problema, yo creo hasta, primero, de funcionamiento, y segundo, lo fundamental, yo creo que hay un problema psicológico ya de estos señores, yo creo que les está fallando algo, porque no puede salir, claro, les falla algo. El presidente del Banco Central, según se llenaron la boca hablando todos, se acuerda como estaba arredrado, que tenía que ser independiente del gobierno de turno, que tenía que manejar la política, digamos, financiera del país, la política cambiaria del país, y ahora resulta que el que maneja la economía de la Argentina, el presidente del Banco Central, es Tustenegar. Por supuesto, investigado por el megacanje de 40 mil millones de dólares que perdimos con la arruga. Vos sabés que, esa es una noticia, te la hago en un paréntesis, salió una sentencia con respecto a eso y salió sobreseído. Sí. Sí, no, acá no podemos esperar otra cosa de todos, porque lamentablemente pasan estas situaciones, o sea, la gente lamentablemente, no hay investigación a fondo de las cuestiones, porque, yo te digo, yo investigué acá de Falco del Banco Chubut, donde yo fui funcionario, y por supuesto, papel por papel lo investigamos y lo vimos, y fueron condenados, fueron condenados y presos, tres empresarios y cuatro funcionarios del banco. Como corresponde. O sea, siete personas fueron encarceladas, o sea, pero ¿cuál era el tema? Un trabajo, digamos, de una fiscal que iba para adelante y un juez que iba para adelante. Claro. Sí, igual te digo que eso debe ser el único en el mundo, Guillermo, debe ser el único caso en el mundo en que algún funcionario de un banco va preso. Porque no pasó ni siquiera en 2008 en Estados Unidos. No, en Estados Unidos solamente fue uno solo, me acuerdo, de 800 mil millones de dólares, yo lo comentaba la otra vez, que puso la reserva federal de Estados Unidos, y en este caso fue para adelante. Yo me acuerdo que yo fui funcionario del banco hasta el 94, me hacen un retiro voluntario, me amenazan mis hijas porque yo hacía denuncias porque se iban a robar el banco y se lo robaron. O sea, la realidad se robaron en el banco. Y todo pasó porque se empezó a investigar y bueno, una fiscal que se tuvo que ir de la zona y el juez que se tuvo que ir de la zona también, porque hay que reconocerlo esto, fuimos los que investigamos. O sea, yo trabajé con ellos en el tema investigativo bancario y por supuesto, lo que puede leer cualquier técnico que no sabe de banco, le puede llevar 10 horas y a mí me lleva 5 minutos. O sea, es muy sencillo, yo explico rápidamente. Si a vos te ingresas, vos tenés la tarjeta de crédito, una persona gana 4 mil pesos y se gastó 15 mil por mes durante 10 meses, vos sabés que esa persona lo está robando. No hay otra cosa. Esta es la gran cuestión. Claro, totalmente. Bueno, que es lo que pasa con Nisman justamente. Tenía un ingreso mensual legal, por supuesto, de más o menos unos 80 mil pesos. Y cómo justificamos que tenía cuentas en el exterior por más de un millón de dólares, sin hablar de las propiedades, que eran muchas más. No, esto lo de Nisman es una vergüenza. Yo creo que es una vergüenza, aparte de un fiscal que estuvo 10 años en una causa. Que no logró nada. Y después no investiga nada. No investiga absolutamente nada. Es lamentable para, como ciudadano argentino, más que nada que era un fiscal de la nación. Y los otros fiscales que todavía se jactan defendiendo lo que pasó, no dicen nada. O sea, acá hay una, digamos, una corporación que de alguna manera lo ha tapado todo y no dice nada. Porque la realidad, lamentablemente hay que decirlo, bueno, Nisman fue, en el fondo, fue un delincuente. Esa es la gran cuestión, porque nunca va a justificar una persona los bienes que tenía en el exterior. Y aparte lo que vos decías, estaba revisando la, ¿cómo se llama?, la cuenta en el exterior a ver si le había ingresado la plata. Ahí era seguro porque ya había hecho la denuncia. Esto no cabe en dudas. O sea, yo investigué, yo estuve de perito en una causa informática. Y bueno, en un momento dado le estaban pagando a una persona truchadamente en un banco, el Banco Chubut. Y descubrimos que los dos cajeros que, por informática, por ejemplo, hasta las 13 horas, 12 minutos que se iban a los bancos, acá se iban a las 13, pagaban, 12 empleados pagaron. A las 13, 12 minutos, cuando le pagaron a la persona que se llevó la plata, no trabajaron más. Y entonces me preguntaba a mí el juez, me dice, ¿qué hicieron? Y salieron afuera y se repartieron la plata. Salieron los dos cajeros con el que se robó la plata y salieron afuera y se la repartieron. Y se fueron, claro. No es muy difícil. No, pero aparte, por eso te digo, uno ve tantos elementos, tenés tantos elementos probatorios de buscar alternativa, que la realidad es esa. O sea, en un momento dado le echaban la culpa a una persona, por ejemplo, que había robado en Rausso y después había robado en Trelew. Entonces, nosotros debemos 14 kilómetros entre las dos. Entonces yo le digo al juez, digo, pero es imposible, porque él robó a las, por ejemplo, 12.52, faltando 8 minutos, y llegó a Trelew a las 13. Entonces en 8 minutos nos hacemos 14 kilómetros y nos bajamos en el banco, salimos del banco, contamos la plata y después venimos acá. Habían sido otros. Y eso se demostró nada. Por eso hay que estar, de alguna manera, pendiente, revisando, por eso es importante la informática. Como vos decías recién, en Estados Unidos nadie quiere investigar, porque es muy probable que salten que ellos estuvieran poniendo plata. Seguro. Ese es el problema. Seguro. Guillermo. Bueno, aparte de eso estuvo ahí también. Claro, eso también. Guillermo, te quería hacer una pregunta. Yo escuché en algún momento de mi carrera en la facultad este comentario de una persona que laburaba en marketing y en posicionamiento de productos. Sobre, apunto a ver un poco el tema de la inflación. Normalmente, las leyes del mercado indican que cuando un producto se sobreoferta, digamos, el precio debería bajar. Y cuando hay una demanda creciente, el precio sube hasta el punto donde la demanda cede, ¿no? Eso es un poco el funcionamiento de la oferta y la demanda propuesta por el liberalismo. Y mi profesor, que en ese momento era de marketing, me decía, mira, acá se usa otro método. Acá se hace otra cosa, que es, se pone un precio, la demanda cae y se sostiene el precio hasta que lentamente se recupera. O sea, muchas veces eso termina generando, como se hace en muchos productos eso, eso termina generando inflación. ¿Es correcta esa apreciación? Y sí, porque la realidad, la realidad, al no comprar nadie, y después lo va comprando en el tiempo, lo generó, generó un precio que de alguna manera después lo marca a los demás. O sea, si alguien deja un producto alto y no vende, no vende, pero en un momento dado sale a los otros contendientes, suponiendo que hay otro conteniente en el mismo rubro, y van a subirlo para arriba, en lugar de decir, bueno, sigo vendiendo más yo y no me preocupo si el otro vende caro. Pero la realidad, la realidad, lo que pasa es que a veces, yo creo que fundamentalmente pasa en esta situación, es que no hay, no que le esté o estoy controlando, pero por lo menos darle visos de seriedad a lo que se está haciendo. Porque vos no podés salir a vender un producto de lunes a jueves que valga 30 pesos, y el día viernes, sábado y domingo valga 20, o sea, valga 15. Es que te están rompiendo la cabeza, claro. Es un papelón. Claro, y esta es la gran situación que está pasando en la Argentina. Esta es la situación fundamental en el sentido de que, bueno, ¿y quién se perjudica? Se perjudica el que no tiene, por ejemplo, los medios suficientes, el que tiene que ir a comprar un litro de leche, el que tiene que comprar un kilo de carne, el que no puede acceder a una oferta porque no puede llevar dos productos. Esas son las situaciones que están generando, de alguna manera, que se tiene que estar revirtiendo. Y a mí me llama la atención que, digamos, la Secretaría de Comercio, que tenemos, de alguna manera, un tipo que es, digamos, patagónico, porque es de la anónima, que es una supermercado de la Patagonia, no haya buscado alternativa. La anónima, justamente, era una de las empresas, perdón, la publicidad, de que no hacía estos descuentos y demás. Y ahora se ha acostumbrado a hacer lo mismo. O sea, antes no lo hacía. Ellos se manejaban con un tipo de mercadería, con un determinado precio, y no hacían estas cosas. Lo están haciendo igual ellos. Hace dos o tres años empezaron a hacer lo mismo. Quiere decir que a ellos les sirve esto. O sea, un producto. Y el otro gran tema que hay es los vencimientos de la mercadería. Porque acá hay mercadería perecedida, que a nosotros llega al sur, y la tienen que vender o vender. Entonces la ponen en un momento dado a bajo precio, y nosotros no nos damos cuenta, lo compramos, y resulta que estaba vencida o te venció mañana. Y estos son los grandes problemas. Y lo que ya, la gran cuestión es que ellos no han tomado en serio esto. Esto lo han tomado como si están, de alguna manera, dictando una catering hard form, o en algún lugar del mundo, en la que, de alguna manera, no están buscando, digamos, en calle, ver lo que pasa. Porque ellos tienen que estar permanentemente en la calle buscando alternativas. Por eso realmente el INDEC no funciona, no funciona absolutamente nada. O sea, ellos que se llenaron la boca... ¡Uy! Se nos fue. ¿Hola? ¡Hola! Se nos fue Guillermo. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena, qué pena! Ahora lo volvemos a traer porque estaba interesantísimo. Yo lo dejo hablar a Guillermo, ¿viste qué sabe? Me gusta tirarle una pregunta y dejarlo... ¡Hola! ¡Ahí está! Sí, sí, sí. Bueno, nada. Una Secretaría de Comercio que no funciona y que... Nada. El Estado ausente. Lo que ya sabíamos que iba a suceder. Sí, no. Y lo lamentable es que las pequeñas y medias empresas no están funcionando. Porque realmente los supermercados tampoco compran los productos de la zona. O sea, es la realidad. Yo cuento y hacía una anécdota chiquitita de dos segundos. Sí, sí. Y nosotros nos dábamos la leche a 11.000 chicos en Teleu. Y yo... Nosotros hacíamos... Fíjate vos lo que hacíamos nosotros para... Mandarte después a otro tema. Hacíamos concurso privado de precios con mejoramiento de precios en la apertura de los sobres. Esto es increíble. Nosotros, una cooperadora de escuelas, hacía esto. Para todas las escuelas de Teleu. Éramos todas las cooperadoras que éramos 50. Y entonces, en un momento dado, comprábamos leche en polvo permanentemente. Entonces, se empezó a, digamos, a pasteurizar leche del valle acá en el río Chubut. Entonces dijimos, no, vamos a comprarle acá a los muchachos. Y empezamos a comprar y nosotros empezamos a generar un tipo de leche, digamos, la leche pasteurizada que se generaba en las vacas de, digamos, el valle del río Chubut, se daban en las distintas escuelas de Teleu. Pero eso duró dos, tres meses porque el gobernador, que estaba enojado conmigo, porque yo lo disfrutaba por lo del banco, automáticamente nos cortó los fondos y automáticamente nos dejó sin eso y tuvimos que dejar, bueno, no hacemos más y se terminó. Y no se hizo más. O sea, y después la cuesta leche esta es del año 96. Nosotros dar dos mil litros diarios, mil litros diarios es importante para la ciudad de Teleu, sobre todo para la empresa, o sea, la gente esta que pasteurizaba la leche porque era lo que hacían los famosos quesos Chubut, tipo Chubut, lo deben conocer ustedes. Sí. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, bueno, se quedaron en bancarrota y, bueno, pasaron ya diez años y quisieron reactivarla, hacerlo, y no hicieron nunca más nada. Entonces quiere decir que, lamentablemente, si ponen un poco de ganas, esto se hace. Sí, sí, por supuesto. Y la realidad es eso, ¿no? Lo que pasa es que hay un negocio que no les da ganas de desarmarlo. Claro, exactamente, aparte del otro tema. Nosotros teníamos en el Valle miel del Valle, queso del Valle, teníamos dulce del Valle. Yo me acuerdo que el gobernador en ese momento había estado, se metió con la misma revolución productiva que Menem. Entonces yo fui a hablar al, digamos, funcionario de abajo, le digo, muchachos, hagamos una cosa. Ustedes están peleados conmigo, pero vamos a hacer una cosa. Ustedes agarran, largan la leche la semana, una semana, la otra semana alargan los de los quesos, la otra semana alargan que están dando miel en las escuelas, la otra semana dulce del Valle en las escuelas, todo, manzanas del Valle del río Chubut también en las escuelas, y bueno, y hagan la revolución productiva. Pero tampoco les dio. Como no era idea de ellos, no lo hicieron. Y nunca lo van a hacer, y lamentablemente pasa esto, porque también los funcionarios públicos no sirven a veces. Entonces pasan estas cuestiones, ¿no? Claro. Bueno, me queda una cuestión, ya que te tengo acá en línea, que me gustaría charlar. Es muy interesante lo que pasó a partir de... Bueno, primero quiero hacer como una relación entre esto que estamos hablando y esto que vamos a hablar. Que es, cuando el Estado se retira, empiezan a llenar un montón de espacios que el Estado deja, lo empiezan a llenar organizaciones que no son estatales. Esto funciona en los países de libre cambio, funciona mucho, que son las ONG. Las ONG empiezan a ocuparse de cosas que debiera ocuparse el Estado. Con colaboraciones, asistencias y qué sé yo. Como el Estado lo deja de hacer, las ONG toman partido y hacen eso. El punto es que las ONG eligen, porque son privadas, eligen a quién asistir, a quién rescatar, y el Estado lo hace a todos por igual. Entonces, estas ONG, más allá de que cumplen un rol desbalanceador e injusto, también son fachada de un montón de otras cosas, ONG, fundaciones. Y ahora vamos a las fundaciones que aparecieron y que tienen que ver con Gabriela Michetti y que tiraron de una y empezaron a salir todas. Esto me hizo acordar a los papeles de Panamá. ¿Te acuerdas que arrancaron con Fleck Trading y empezaron a salir todas atadas con hilo y había un montón? ¿Qué pasó con esto de las fundaciones? Bueno, el tema pasa por esto. El Estado se va alejando y en un momento dado lo da. Yo te cuento un poco la historia nuestra. Yo tuve la asociación de cooperadoras en el 90. El Estado, de alguna manera, se desligó de no podía ya mantener... Acá hubo movilización, el gobernador renunció por el tema educativo en Chubut en el 90. Y las cooperadoras de escuelas le hicimos cargo de la copa de leche de darle a los chicos en las escuelas, a los 11.000 pibes. Pero claro, éramos un grupo compacto de gente, honesta, transparente. Te decía recién, hacíamos el llamado concurso privado del precio con mejoramiento de oferta. El queso del pan estaba a 2 pesos el kilo y nosotros lo bajamos a 60 centavos. Nosotros comprábamos en lugar de 2 pesos a 60 centavos. Entonces después todo el pan entregó, como compramos 520 kilos para todas las escuelas, bajaron todo el precio a un peso. O sea que desde vos, desde alguna posición, podés generar cosas buenas para la sociedad. Pero ¿qué pasó? Nosotros seguimos trabajando en esto. Nosotros hicimos un proyecto de estacionamiento medido. 350 personas hoy trabajan en el estacionamiento medido gracias al proyecto nuestro. Y a su vez también yo fui elegido para el Consejo Consultivo Nacional para Política y Debate Social. Estoy hablando del año 98 más o menos, sí, 98, fue hasta la época de Menem. Que Horacio Rodríguez Larreta justamente era secretario de Desarrollo Social, en la que yo tuve una reunión con él, entre nosotros. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a la reunión y nosotros nos encontramos, de todo el interior se habían formado, la verdad que se había formado una linda historia para trabajar en equipo, íbamos allá y bueno, estaban todas las fundaciones. Fundaciones armadas, que eran de alguna manera que manejaban todo, y que son los que tenían acceso a los créditos del Banco Mundial. O sea, ellos manejaban a través de las fundaciones, digamos, fundaciones de muchos años, fondos que venían del Banco Mundial para desarrollar determinadas actividades. Pero claro, en la fachada lo que está pasando nosotros en ese momento, bueno, vimos esto, yo era el representante de todas las provincias ante el Banco Mundial, nos sentábamos muchas veces, proyectábamos muchas veces, te digo con toda sinceridad, me pagaba yo el pasaje y la vuelta a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo hacía, porque uno lo hace de corazón, cuando hace las cosas lo hace de corazón. El tema puntual es que, bueno, en el momento 2 se termina el gobierno y en el 99 esto se terminó. Pero claro, ¿qué pasó? O sea, nosotros vimos, o sea, yo vi permanentemente, que los fondos, las fundaciones algunas, trabajaban en las casas de política y servían para hacer política. Y entonces lo que ha pasado ahora, con lo que está pasando con la Michetti, a mí no me extraía nada que haya sido la caja política de una situación. Porque aparte nosotros, cuando nosotros vimos del 90 al 96, digamos, la famosa Copa de Leche, nosotros nos controlaban hasta los tiros de pan en el Tribunal de Cuentas, y en el Ministerio de Educación, o en ese momento era, no era el Ministerio, pero era un instituto de educación en la provincia de Chubut, y en el Tribunal de Cuentas de la provincia nos controlaban. O sea, nosotros tenemos que decir, es que yo cuento una anécdota siempre, un amigo mío todavía me insulta cada vez que me ve, se le rompió, estamos repartiendo la, digamos, un paquete de hierba a las escuelas, se le rompió el paquete, y bueno, dice, y yo le digo, ¿qué hiciste con el paquete? Y le entregó otro, y digo, pero nos va a faltar un paquete. Bueno, estuvimos discutiendo una semana, yo enojado porque nos faltaba un paquete de hierba. ¿Qué pasó este hombre? Bueno, después la forrajería que nos entregaba los paquetes, y dice, no, déjense gober, que te lo damos. Lo que quiero decir es cómo trabajás vos con seriedad, fundamentalmente, en el sentido este. Y acá, lo que sí hay que reconocer de que lo que están haciendo, lo que hicieron las fundaciones... No me digas, en el momento justo, vamos a volver a contactarlo, lo que hicieron las fundaciones, lo que hicieron las fundaciones... Ay, ay, ay... Hicieron las fundaciones... A ver si... Accidentada está la comunicación hoy, ¿eh? Lali. Sí, sí, tremendo. Aguave está con todo. Nuestra conexión está... Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, nos decías... Sí, lo que hicieron las fundaciones. Los ingresos de las fundaciones tienen que estar bien registrados. No se puede hacer en el aire, te llevaste un paquete y te llevo la plata. Toda la plata que haya tiene que ser ingresada. La realidad es esa. Son libros rubricados, libros que tienen que estar rubricados, tienen que estar sellados por el Instituto de Inspección de Personas Jurídicas, perdón, en la que tiene que estar... Por eso ha repitado y presentado permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Acá nadie puede hacer esto. Tal cual. Igual fue comprobado que no tienen empleados. Y si no tienen empleados, ¿cómo funciona la fundación? Además, ¿no? De que no tiene donantes registrados legalmente. No tiene empleados. Ni donantes, ni cuentas abiertas, ni empleados. Es todo rarísimo. Y lo peor es que de esas salieron otras. En las cuales estaban involucrados otros ministros. Todas las fundaciones en las que está involucrado el PRO tienen el mismo temita. Temita legal. No, y la responsabilidad de la Inspección de Personas Jurídicas, la gran responsabilidad que hay, es que la apertura tiene que haber aperturas de cuentas en bancos. O sea, tiene que estar la apertura del banco, tiene que estar los registros bancarios, tiene que estar el libro de banco, tiene que estar, digamos, de alguna manera los bancos mandan los resumos de cuenta, esos resumen de cuenta tienen que estar de acuerdo con los cheques emitidos, los depósitos recibidos, y fundamentalmente firmados, por supuesto, por la presidenta de la fundación, o presidente de la fundación, y el tesorero de la fundación. Si no, directamente, de alguna manera, es, lo digo con toda sinceridad, se manejan nosotros en las distintas escuelas, ya también en clubes de madre, que ellos no llevan ningún libro registrado ni nada, pero son unas personas que son responsables, o sea, hay responsabilidades acá. Y esta responsabilidad muy grande que tienen, yo creo que fundamentalmente ya es un tema penal muy grave, porque no puede ser que una vicepresidenta de la Nación, una persona que haya estado, fue viceintendente de la Ciudad de Buenos Aires, fue senadora nacional, que no tenga una fundación, que no tenga registro, y que tenga la plata guardada en los placares, es una falta de seguridad muy grande, y fundamentalmente, para mí no es ninguna duda que son fondos que se llevaban para la cuestión política, son fondos que le daban las empresas, o los aportantes políticos, o de alguna manera son alguna situación, de que estas son las cajas negras, que ellos nunca quisieron mostrar, y bueno, y hoy se descubrió. Y hablando de cajas negras, y de Panama Papers, y qué sé yo, hubo una ampliación de la denuncia la semana pasada, pero esta semana, se pidieron los registros de los viajes de la familia Macri, a Brasil, porque Fleck Trading había tenido movimientos. No, es lo menos que tiene que hacer la justicia, la justicia va a determinar esto, en los registros, en los registros mismos, por eso yo te decía, de la investigación que tiene que haber, tiene que haber peritos hoy, que tienen que estar revisando, de dónde salieron los fondos, cuál fue la situación de los fondos, por qué los fondos se fueron al exterior, cómo abrieron las cuentas en el exterior, quién es el responsable del exterior, o sea, toda esta situación, cuando viajaban al exterior, o sea, esta es la situación, y qué pasa si también, llevaban malijas, digamos, de dinero, lo depositaban al exterior, y no hacían, por el régimen que tenía que hacerlo, por el sistema bancario, mandando transferencias, porque trataban de ocultarlo. Acá se va a, acá si lo revisan bien, y lo investigan bien, acá va a saltar muchas circunstancias, ilegales que ha pasado, porque no se puede abrir una empresa al exterior, fundamentalmente primero, si no se viaja al exterior, en el sentido de que la pones en actividad. Y segundo, que es grave, es que no lo hayan presentado acá, y que haya salido a través de la prensa, o la investigación justamente, de los Panama Papers, que esto es lo fundamental. Pero no se dio cuenta, Guillermo, no se dio cuenta, hay que entenderlo. ¿Cómo no se dio cuenta? Claro, es increíble. Vos sabés que me dijo, me dijo un amigo, si investigás a Macri para atrás, te cruzas con Yabrán. Uh, y capaz. No, es muy probable. Y sí, ¿cómo no? Porque estaba relacionado con el correo. Claro. Entre otras cosas. Te cuento una anécdota, cuando privatizan el correo argentino, yo vi el proyecto del correo argentino, que pensaban hacer. Y yo estaba trabajando en el Banco Chubut, y te voy a ser honesto, muy preocupado, por lo que pensaban hacer. Porque ellos iban a hacer, en cada correo, iban a poner como un banco. Entonces decimos, yo decía, acá nos matan. O sea, el Banco Chubut, que tiene 20 sucursales, van a tener que cerrar las del interior. Claro. O sea, hicieron toda una fachada, digamos, de mentiras, impresionante. Si vos veías el proyecto que se había armado, vos decís, pucha, qué desarrollo va a haber. Impresionante, en lugares chiquitos, de 500 habitantes, iba a haber un banco. Yo decía, bueno, pongamos las barbas en remojo y tenemos que ser más eficientes. Resulta que no hicieron nada, no pagaron ni siquiera el canon, y fundamentalmente echaron muchísima gente. Claro. Y eso es lo más grave del todo. Un espanto, sí. Bueno, Guillermo, no sé si nos queda algo en el tintero. No sé si tenés algún dato, pero esto por ahí, me quedaba la duda de si preguntarte o no, qué pasa con esto de Gómez Centurión, con la aduana. Por ahí, esto es una cuestión más de, creo que del sector inteligencia, y yo me dio que no lo tengo muy conocido eso, pero ahí hay una interna importante. Pero nada, el manejo de plata de la aduana, también se dijo muchas veces que la aduana fue caja negra de la política desde antes que yo naciera. No, el problema de la aduana es desde el nacimiento de la República. Acá la pelea unitaria federal fue por la aduana de Buenos Aires, el cuarto de Buenos Aires. Esta es la gran cuestión. Y lo lamentable es que nunca, en un momento dado, ¿te acordás la aduana paralela que inició en su momento Mario Das Neves? Que tampoco era tanto lo que se decía, porque yo también lo investigué. Pero lo que sí, en este sentido, la denuncia que hace el 16 de agosto, este hombre, Juan José Gómez Centurión, más Alberto Abad, está corroborado, aparentemente está corroborado totalmente, y son 14.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el gran tema que hay acá? Yo pensaba que ya estaban allanando bancos, estaban allanando empresas, estaban haciendo algo. Hoy sale Abad alegremente a decir que podría decir, bueno, si se descubre y demás, aún más allá que estén en el régimen penal aduanero, el régimen penal cambiario, el régimen penal tributario, esta gente puede llegar a blanquear la plata. Entonces, por eso yo digo que creo que este es el diollo de la cuestión en sí. Hay 14.000 millones entre 2012 a 2015, en la que aparentemente se importaban mercaderías, no se importaban y se llevaba el dólar, digamos, el dólar tipo, digamos, de cambio, digamos, oficial al exterior, a 9 pesos. Entonces, se hacía la gran diferencia. Ah. No sé si, en ese sentido, era un golpe hacia el gobierno anterior, porque los golpes cambiarios son así también. Sí, sí, sí. Porque decían que mandaban mercadería, pero claro, acá podemos decir, el gobierno anterior no pudo haber controlado todo. Es cierto, puede ser cierto, pero acá hay vistas de aduana, acá hay despachantes de aduana, acá hay funcionarios de los bancos, acá están, digamos, funcionarios del Banco Central de Carrera, acá hay responsables, responsables también de los que emitieron la Declaración Jurada Anticipada en la importación para estos productos y tienen que haber el controlado. Por eso yo digo, tiene que haber un control total estricto y por eso se nos escapan las divisas. Cuando yo te explicaba vos, la sobrefacturación y subfacturación. Acá hay otro hecho más, que yo no te lo dije en ese momento, pero es así. Importaban, digamos, importaban mercadería, resulta que no le importaban nada, mandaban a la divisa al exterior a 9 pesos y por supuesto entraban después en el mercado cambiario por 16 o 15 pesos. Estos podían haberlo hecho en ese momento. Esto había que investigarlo totalmente y se vio en algunas cuestiones de que había unos contágenos y empezaron, y creo que fue en el programa La Nata y lo terminaron, nunca más investigaron aparentemente. ¿Por qué? Porque van a tocar, ¿qué? Empresarios, empresarios y banqueros conocidos del presidente Macri. Claro. Pero entonces esto empieza y termina acá, en Gómez Centurión. No te escuché, perdón. Digo que esto termina acá, termina en Gómez Centurión, ya está, no se avanza más. No, por supuesto, salvo que alguien lo quiere investigar totalmente. Acá Abad sale a decir esta, digamos, otra cuestión más, porque yo, suponiendo, estamos hablando del 16 de agosto, cómo en 5 minutos investigan cualquier cosa contra Cristina Kirchner. Y en este sentido, estamos hablando ya 15, casi 20 días después y no se hizo nada. Acá es llamativo esto. Claro. Es muy llamativo. Claro. Bueno. Bueno. Guillermo. Yo te agradezco infinitamente. Te agradezco otra vez la colaboración que nos ha llenado de sabiduría y de nada y de nuevos datos. Yo cada vez que te escucho me quedo perplejo de todo el conocimiento. Y nada. Y gracias por la onda también y por quedarte hasta esta hora. Así que bueno. Voy a seguir con Lali en lo que queda de noticias y te agradezco mucho la comunicación. Bueno, te dije que la semana que vi va a estar operado. Sí, sí. La otra semana que está. Vas a estar operado en los meniscos. Meniscos, sí, sí. Así que bueno, como todo que se opera en los meniscos va a tardar un tiempito para volver a las canchas. Sí, sí. Sí, yo estaba en el equipo de los mejores equipos de los 50 años pero como tenía los meniscos mal no pude estar. Ah, mira, qué macara. Bueno, Guillermo, decime una cosa. Ya lo he hecho otras veces pero quiero que elijas una canción. Bueno, vos sabés que yo sigo con Chris Ingrid Huerta Revival con Bruce Amel. Sí. Elegite una. Claro. Un abrazo. ¿Una cualquiera? ¿Una que me guste a mí? ¿De Credence? Sí, cualquiera, sí, sí. Ah, fantástico, bueno. Tengo una que me gusta en particular. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Guillermo. Bueno, Lali, nos estamos yendo a una pausa y tras la pausa tenemos un par de cositas, un par de notas al aire, quiero hacer un picadito de lo que hizo, de lo que contó, del discurso de Yasky esta misma tarde y bueno, y seguimos con todas las noticias. ¿Te parece? Nos estamos yendo, ah, claro, tenemos el cambio de gobierno que yo lo voy a llamar, sin ningún tipo de problema, lo voy a llamar golpe de estado. así que, bueno, Lali se nos fue también de la comunicación, está bravísimo internet hoy, eh, así que vamos a tratar de recuperar a Lali.